Hagamos un breve inciso de la situación, le recordé a Dalas que hace unos cuantos meses ya le había propuesto tener la conversación por Discord y él responde que no, que quiere hacerlo en persona porque sabe que le tengo miedo y que quiere que la gente me vaya a temblar. Javi Oliveira expone el tuit de la siguiente manera. Rick Yeddy rechaza debatir con Dalas Review. Pone entre comillas, ahora no. Creo que el contexto de Laura No lo he explicado antes, pero bueno, este a la par que el dueño ha entendido a Laura No como le ha dado a la cana. El streamer con más seguidores de Córdoba no ha subido, esto es cierto, no ha dudado en decidir sobre ese contenido que deseamos. Muy a nuestro pesar, no quiere hacerlo, ni en persona ni a distancia. A ver Javi, una cosa es que dediques tu existencia a informar al mundo de las mierdas que le ocurren a personas cuyas vidas son más interesantes que la tuya. Te lo acepto, no es una mentalidad que comparta al 100%, pero no respeto. Cada uno pone su dignidad al nivel que le da la gana y tú estás cómodo cerquita del suelo, está ok. La cosa es que ya que vas a mentir, al menos haz como tu dios, ilimita la respuesta, ocúltalas, o borra el tuit cuando te enteres del contexto real, porque todo lo que recibiste en comentarios y en citados era gente riéndose de que no tenías compresión lectora, cosa con la que honestamente estoy bastante de acuerdo. Yo tampoco perdí la oportunidad de responderte, lo hice citando tu tuit y poniendo lo siguiente. La mascota de Dalas tiene la misma compresión lectora que su dueño y se vuelve a humillar, por no entender que ahora no, no significa que rechace el debate, sino que ahora no le he dicho de debatir en llamada. Lo hice en el momento en el que me amenazó de muerte por primera vez, en marzo. Ese ahora no responde a la pregunta que hace Dalas. ¿Ahora quieres en llamada desde tu casita para que no te vean temblar como un cagón? Hizo Dalas en su tuit anterior. Pues no, no lo digo ahora, lo dije hace meses. Tienes una edad para leerte bien las cosas antes de equivocarte, hombre. Llevo ofreciéndole debatir en llamada una larga temporada y no ha sido capaz de responder en ninguna ocasión, evitando el tema con insultos, amenazas y faltas de respeto, y entre paréntesis, solicitando como loco coincidir en persona. Todos podemos imaginarnos para qué, bueno, porque él mismo lo ha dicho, ha dejado claras cuáles son sus intenciones conmigo. Pensaba que el hecho de que una condena te sentenciara a pagarle 6.000 euros a su ex te haría ser un poquito más imparcial, pero veo que te tiene la correa igual de cortita que siempre. Una pena, en su día te dejaba llevar por la objetividad, no por la conveniencia. Y bueno, es que esto es judicialmente cierto. Hace unos días, Miare publicó parte de una condena en la que se sentenciaba a Javi Oliveira a pagarle 6.000 euros a ella y, si no me equivoco, 3.000 también a su madre o a su padre o a no sé quién por comentarios o contenidos que había lanzado en un pasado y de los que, al parecer, no pudo defenderse en el juicio. De hecho, estas últimas semanas se ha popularizado en Twitter un extracto de un juicio en el que aparecen tanto Miare como su madre o su abogado. Y Javi, de pie, un poco agobiado, tratando de explicarle al juez por qué llamar zorra a Miare no tenía una connotación negativa o insultante, sino que era una expresión sevillana como otra cualquiera. Os dejo que valoréis el clip por nosotros mismos. ¿Usted conoce el mote de piraña dedicado a Doña María? Me suena. Me suena, ¿no? Vale. Porque le pegó un mordisco a una amiga del Dala, ¿no? Ah, sí, le pegó un mordisco. Se peleó. Bueno, eso es lo que contaban, ¿no? ¿Quién? La trifurca que tuvieron cuando se le contaban. ¿Usted lo contaba? ¿Yo le puse el mote de piraña? No, no, le estoy preguntando. Dice usted por eso. ¿Yo le puse el mote de piraña? ¿Pero cómo me ha preguntado usted a mí? No, se me ha preguntado y no es necesario que se explique. Yo no le pongo el mote de piraña. Me suena que tuvieron un conflicto, en la calle se encontraron... Sí, no hace falta que explique. Pero usted sabe que le llaman piraña, ¿no? Me suena. Pero yo no se lo he llamado nunca. ¿Que no se lo he llamado nunca? Yo nunca jamás le llamo piraña. Entonces, usted hizo un vídeo de una fábula de animales. ¿Y eso no va para ella? No, eso yo sé que estoy totalmente seguro de que me va a decir que no va para ella. Pero le quiero preguntar. Es que no va. Mire, en este vídeo dice usted que hay una piraña que es la madre, una zorra que es la hija, que las dos perdieron un galgo. ¿Usted conoce a mucha gente a la que se le llame piraña y que sean conocidas por haber perdido un galgo? ¿Qué es precisamente el juicio del que fue usted testigo? Ese vídeo, yo lo primero es que no las nombro, no va para ella, van con unas cuantas historias relacionadas. Lo de zorra no significa prostituta y usted lo sabe perfectamente. No, lo de zorra no. Usted sabe lo que es zorra y zorro que lo utilizo mucho. Yo sí utilizo mucho eso en mi lenguaje. Sí. Y significa espabilado y usted lo sabe. Sí, sí, yo como paisano, como sevillano que soy... Y el de zorra sí lo tengo de mucho en la boca. Yo también, yo también. Lo digo mucho. Sí, a mí lo que me despistó es la parte del cuento donde usted dice que la zorra va detrás de la cola de los leones por unas monedas. Y fue cuando yo ya el carácter sevillano lo perdí y empecé a interpretarlo como que estaba llamándole a prostituta. Y hablando de clips, cada vez que abro directo, Javi tiene a varias personas encargadas de recoger cualquier cosa que diga y le pasan la información para que él luego pueda estructurarle y contarla como le dé la gana. Generalmente se inventa el contexto de los fines con los que la publica. Pero es gracioso ver cómo estos últimos días he estado luchando como loco por borrar de la faz de internet, cómo se auto-humilló a sí mismo por un vídeo mío que no pudo esperarse a terminar para intentar ir a Twitter a reírse de mí. No, spoiler más, os dejo que veáis el clip. Voy a decir que es una figura bastante más grande que yo y por eso con su nombre hay 9000 posts y con el mío 80.000. No, no, no. No, Ricky. No, 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 no. Está comparando lo de aquí de las tendencias de Twitter. Está comparando lo de las tendencias de Twitter. Ricky, no hay 80.000 menciones para ti. Este fin de semana ha sido el concierto de Ricky Martin. Coño, publicó Ricky Martin la foto esta que se ha hecho tan viral en el avión. No sé si era diciendo, ah, qué bonita Barcelona. No me acuerdo, algo por el estilo. Y no sé si hay un Ricky también en la casa de los famosos, ¿eh? A ver, claro, es que 80.000 menciones, cabrón. O sea, ¿cómo vas a tener tú más menciones que el Dallas? Pero no por el número de seguidores ni nada, porque a Ricky no le va mal. Pero sinceramente, Dallas es más mencionado. Para bien o para mal, lo que tú quieras. A lo mejor son tweets de gente metiéndose con él, ¿vale? Pero son tweets de gente metiéndose con él, pero son menciones. O sea, no vas a tener tú más menciones que el Dallas. Ricky, baja un poco. Que estas cosas te dejan mal. Está bandola, claro. Y esto ha sido, su directo ha sido. ¿Cómo se mira esto, tío? Ah, perdón, no lo entiendo. Por favor, alguien que me ayude. 24 horas. No fue tendencia de esto, está mal. Aclaro que esto es España. Habría que ver por qué ha sido tendencia de esto, ¿eh? Ricky y Eddie piensan que las 80.000 menciones son sobre él. Pero mirando las tendencias, es por un cantante coreano, un guadurraque y un gocursante de la casa de los famosos. Así si no. Esta es la información correcta, ¿no? Ricky y Eddie piensan que las 80.000 menciones son sobre él, pero mirando la tendencia, ¿se puede ver? No. Esta es la realidad, ¿no? La vuelta que le está dando a esta tontería. No es una tontería, Eva. Es información fidedigna. A ver, es que el colega ha dicho que es más popular que el otro, porque tiene 80.000 menciones y el otro solamente 4.000 o algo así. Igualmente, tengo que decirlo que es una figura bastante más grande que yo y por eso con su nombre hay 9.000 post y con el mío 80.000. Nada que ver. Eso será por otro Ricky que no tendrá que ver conmigo, pero bueno, macho, gracias. Ay, coño, lo ha dicho ahí. Y ya está. Y, hostia, vaya saca, cabrón. Vaya saca, cabrón. Me acaba de meter y nos hemos perdido aquí 10 minutos, joder. Pero me pasa por adelantarme, tío. La cosa es que cuando cité su Twitter en el que se inventaba el contexto de mi frase, ahora no, y mencionaba esta condena en la que tenía que pagarle 6.000 euros a la ex del chaval del que ahora va detrás, se picó, se agobió y empezó a discutirle y a rebatirle a sus propios seguidores. ¿Cómo me atrevía yo a mencionar esa sentencia si perfiles como el de princesita, perfiles de los que, curiosamente, él también se ha reído y se ha mofado públicamente, reaccionando a críticas como las que hice yo, las que publicó Frank Cuesta, o tweets que le hemos puesto unos cuantos creadores y que se han encontrado con el tiempo. Y luego volvió a quejarse de que me metiese en un tema con el que no tenía nada que ver, haciendo apología a la infidelidad que sufría el año pasado, como si él tuviera algo que ver en eso. Pero bueno, hablemos de protagonistas que las mascotas aquí no son prioritarias. Al citado que le puse a Javi, Dalas respondió, deja de escribir biblias y acepta el debate, cagón. Y una foto, pero la enseñaría, pero la estoy viendo aquí. Una foto que editó, me puso la nariz más grande. A lo mejor a partir de aquí me empecé a dar cuenta de las inseguridades, de los traumas que parece proyectar René cada vez que se refiere a mí. Según a quien le pregunte, usted diría que esto es incluso acoso, pero de acoso y bullying hablaremos un poquito más adelante. Aquí llega la respuesta que proporcioné yo, que tiene, creo, más interacciones o con la que la gente más esperanza o más ilusiones se hizo. Y es que ese Twitter en el que decía, acepta el debate, le dije, estoy esperando, llama cuando estés listo, todos los debates de su vida, a menos los que se atrevió a celebrar y publicar. Tweet, que ciertamente causó bastante revuelo, ya que tanto sus seguidores como los míos empezaron a citarlo y a responder, diciendo, hostia, Ricky ha tendido la mano a que se celebre una llamada. Ya que este tío, de manera indirecta, ha estado dando a entender que yo llego escondiéndome de cualquier tipo de debate o acercamiento desde que lo denuncié. Y no es real, a partir de marzo le dije que no me importaba tener esa llamada e hizo oídos sordos y ojos ciegos. Digo ojos ciegos porque en Discord no escuchan, lo ves, pero sin más. Respondió utilizando la misma foto de antes, que para nada deja ver el complejo que tiene, a los tragos que a día de hoy le siguen persiguiendo tras pasar por severas horas de quirófano, diciendo, deja de cagonear. Todos queremos ver cómo tiemblas en persona. Me gusta mucho que utilice el plural y me lo imagino en su casa, a las 2 o 3 de la mañana, así. Todos queremos verlo, ¿eh? ¿Eh? Marizón. No sé, algo así. Ya déjate de llamadas para que nadie vea cómo te tiemblan las piernas. Cagón. Deja de fingir órdenes de alejamiento, Pinocho. Ja, 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 ja. Estás quedando fatal de todos tus seguidores. Cobarde. Yo aquí veo un poquito de proyección de lo que le estaba pasando a él, porque la realidad es que el 99% de lo que estaba reciente era gente diciéndole, ¿pero qué excusa le estás poniendo? Te está diciendo que si haces una llamada, acepta, se le quédate la boca tanto que la de la cuesta. Mi respuesta fue bastante sutil y concisa. Entonces no vienes, ¿no? Bueno, pues fue lo que le puse. Pasaron un par de horas y como media comunidad hispanohablante estaba esperando a ver si ya estábamos hablando en Discord, si había dado el ok, si decía que no. Tuiteé cuatro fotos de un esqueleto que ha empezado a cogerte la araña desde el tiempo que llevo esperando a que le de una respuesta. Al parecer también hizo muchas gracias y gustó mucho. No sé por qué. Me responde un seguidor diciendo, Yo le respondí, A lo que yo le respondo, quiere hacerlo en persona para, si acepto, ir corriendo al juez a decirle que como he accedido a que nos veamos, físicamente, la orden no será válida. Y bueno, yo qué sé. Tú le darías el lujo de verte al autor de estas cosas. Y bueno, pues pon aquí cuatro capturas que estaréis viendo por aquí pasar una detrás de la otra. En las que si vais pausando podéis leer unos planos un poquito más detallados y concisos de la colección de amenazas que me dejó cuando se le fue la pinza y se puso a decirme cosas por dentro. Cosas que, por cierto, luego borró porque dudaba que yo las tuviera capturadas y pensaba hacerme lo mismo que le está haciendo ahora a Delos. Un compañero que también está destapando muchas de sus movidas que están a las espaldas y que no quiere que la gente sepa. Y es que hace unos días, en una llamada de su mascota con Delos, Delos confirmó que no tiene capturas de todo lo que han hablado porque no es un psicópata. No está todo el rato pendiente de lo que le escriben para estar capturándolo. Yo aprendí que cuando intercambies algún tipo de interacción con esta persona es mejor capturarlo todo porque generalmente lo borra todo cuando sabe que se le puede culpar o achacar delitos. La cosa es que Delos se confió. Delos dijo en Twitter que disponía de más pruebas que acreditaban que Delos sabía que cuando empezó a hacer lo de Pambi podía suponer una estafa o podía acabar con un resultado muy parecido a lo que todos entendemos como estafa. Y Delos fue corriendo a decir que esa era mentira, que se lo había inventado. Él nunca había dicho eso y que las capturas de Discord que había enseñado eran inspeccionando elementos, o sea, editándolas para que pusieran lo que a él le interesaba que no tenía forma de comprobar que eso era cierto. Su inteligencia no le dio para meterse en el grupo de Discord en el que había dicho esas barbaridades y eliminar los mensajes y eso le permitió a Delos abrir el OBS, darle a grabar pantalla, meterse al Discord, buscar cada uno de los mensajes que había filtrado que ya les había contado antes de estrenar la criptomoneda y demostrar que efectivamente esas capturas eran reales. Muy buenas a todos, mi nombre es Delos y en este breve vídeo os voy a demostrar con pruebas irrefutables que las capturas de Discord que compartí en mi último hilo de Twitter son 100% reales. Para ello, esta grabación no va a tener ningún corte y por un lado tendré mi Discord y por otro lado el navegador con el hilo de Twitter. Dicho esto, ¿esto es Discord? ¿Es un edit? ¿Es el metaverso? No, si es el Discord, puedo clicar aquí en la imagen de Dalas, ver su perfil, en fin, esto es 100% real. A partir de aquí, sencillamente lo que voy a hacer es ir a la primera imagen, el primer tweet que pongo por aquí y vamos a filtrar por una palabra clave, por ejemplo, 90%. Pongo 90% y podemos ver que aquí está la conversación. Conversación que, por cierto, puedo interactuar con ella, puedo tirar por arriba o para abajo, en fin, ¿vale? Aquí se ve todo. Dicho esto, vamos con la siguiente, ¿no? El siguiente tweet. Este de aquí. Para este me tengo que salir de la conversación privada con Dalas e irme al grupo que teníamos con Windy, Lizzy y compañía, ¿no? Que sería este de aquí. Entonces voy a buscar por aquí. Mi don esto es. Busco y aquí está mi mensaje. ¿Con qué? Con la correspondiente respuesta que me da Dalas. Aquí lo podéis ver, ¿vale? No tiene misterio. Bien, Dalas abandona el hilo original dándose cuenta de lo mal que está quedando y decide empezar a responder a las cosas que yo estoy respondiendo a mis seguidores. Y estos son tweets en los que él no está mencionado. Se está metiendo manualmente en las respuestas de mi Twitter para ver qué es lo que podemos intentar rebatir las cosas que piensa que son falsas o con las que no está de acuerdo y que por suerte o por desgracia para él voy a demostrar aquí. A esto último que le he dicho al seguidor responde Jaja, ¿cómo te inventas la p*** ley? ¿Cómo te da la jodida gana? Mi abogado ya te ha humillado públicamente mostrando cómo estás literal diciendo p*** ridículeces y sigues hundiéndote tú solo más diciendo estas anormalidades. Arroba y pone el arroba de su abogado. O sea, esto era las 2 o las 3 de la mañana. Tío agobiadísimo. Avisando, despertando a su abogado para que le dé la razón porque no había prácticamente nadie de su lado en esta tifulca. Estás enfermo y eres muy cobarde. Cagón. Yo creo que también llamó al abogado para que le tirase un poquito de la oreja en plan de Oye, esto que estoy haciendo me puedo meter más follón si con la tontería el orden del alejamiento va más allá. Pero bueno. Le respondo. Seguro que tu abogado es una gran persona y le deseo más suerte en su canal de YouTube que en tu juicio porque ya he visto que me ha hecho algún videíto su abogado así que entiendo que tiene bastante tiempo libre o que le hemos pillado una época de descanso que también puede ser. Y por cierto, le gustaría hacer un inciso en que en esta frase le deseo más suerte en su canal de YouTube que en tus juicios no me refiero a que quiero que le vaya mal en su trabajo principal que es el de abogacía. Me refiero a que teniéndote como cliente debe tener bastante la suerte de su parte como para que todos los juicios salgan a vuestro favor. Y bajo mi punto de vista tiene que ser muy tedioso y estresante tener que representarte en un juzgado. Nada en contra de tu abogado y luego intercambiamos un par de tweets en el que tuvo bastante más cordialidad formas y modales que los que has tenido tú en los últimos tres años hablando conmigo y él mismo reconoció no estar enterado del todo de lo que pasaba con el orden de alejamiento y lo que significaba que yo lo hubiera solicitado. Porque, y esto son eloculaciones mías muy probablemente tú le dijiste que yo iba por ahí diciendo que te había puesto un orden de alejamiento y que no te podías acercar a menos de no sé qué cuando la realidad es que cuando ese coleguita al que ahora tanto odias y tantos vídeos le hace llamado Delox me dijo Ey, Dalas está en Andorra que vamos a grabar el podcast ¿Quieres que os veáis? Yo le dije que no le veía que no me merecía la pena porque acababa de denunciarle y en la denuncia había una solicitud de orden de alejamiento. Si no recuerdo mal igual estoy equivocado Bueno, antes de nada, Dalas en caso de que tuviera que ir yo habría que especificar una ubicación a Dubái, a Barcelona, a Canarias, a Chipre Igualmente como es tan mal de la cabeza y no voy a darte la oportunidad de tenerme enfrente bajo tu punto de vista porque soy un cagón y bajo el punto de vista de cualquier persona cuerda y sensata por mero sentido común no te preocupes no se va a dar el caso. Me dice Si tanto dinero tienes ¿Qué te impide contratarte a 10 guardaespaldas para que no te cagues en los pantalones al verme? No quieres que sea en persona porque no quieres que la gente vea como tiemblas, cagón. Yo entiendo Mira, de hecho es que lo harán en el siguiente tú y se explica todo pero yo entiendo por dónde va y lo que está intentando pero con 30 años cumple 31 añitos este señor en octubre o sea, de verdad piensas que soy lo suficientemente tonto como para caer en lo que estás intentando pierda y le respondo lo siguiente Ya, ya que no se note que quieres hacerlo en persona para que la solicitud de alejamiento pierda su validez porque si fuera mentira y la denuncia no existiese que es lo que lleva repitiendo el mantra que le está contando a todos sus adeptos incluidos los canales de salseo que le bailan en el agua haga lo que haga y diga lo que diga si fuera mentira la denuncia no existe uno, ya habrías venido a Andorra a recogerla, ¿no? dos, ya me habrías llamado por Discord para papearme que es lo que le gusta el decir y destapar todas mis mentiras como llevan meses anunciando, ¿eh? y esto no me lo estoy inventando que ya lo veo diciendo yo nunca he dicho que sí que lo he dicho lo dijo en un directo de hace unos meses y os lo dejo por aquí dije ayer a este tío a este tío se le va a acabar todas sus mentiras no os digo por qué no os digo por qué porque eso me lo estoy guardando pero creedme que se le va a acabar todas sus mentiras preparaos ni él sabe lo que se viene ni él lo sabe y no llevarías despierto toda la noche inventándote excusas para no hacer la llamada porque lo único que te interesa es y cito textualmente tus palabras matarme con tus propias manos no, Daniel la orden se queda solicitada que eres un desequilibrado mental y a los enfermos es mejor mantenerlos lejos y a ti el primero llámame cobarde, cagón y sigue insultándome todo lo que quieras que esta noche se ha podido ver quién ha ofrecido debatir a distancia y quién se va a la cama con ganas de asesinar buena noche te vendría bien descansar por supuesto y para sorpresa de nadie la respuesta de Dalas es jajaja yo flipo como te gusta inventar ninguna validez porque no la tienes Pinocho Cook a quien único miente uy no sabe escribir pues para ser escritor aquí tiene una falta grave cuidado aquí esto ni mirarlo Daniel a quien único mientes es a tu público de FIFA sin idea de derecho es cierto probablemente mi audiencia no tenga la misma idea de derecho que tú porque no han necesitado perder los mismos juicios que llevas tú a las espaldas para darse cuenta de que estabas haciendo el ridículo pero no pasa nada puntito a favor para ti acepta el debate en persona o admite que eres un capón y bueno igual iba a poner la foto esta que para nada proyecta ni refleja complejo mi respuesta fue concisa y contundente no volví a recordar su edad volvió a responderme una vez más creo que lleva cuatro con la misma foto editada diciendo bueno porque el tuit pone que tiene 30 años y pone 30 los centímetros de mi p*** a la que tienes bien metida dentro para seguir llorando con una orden de alejamiento que no existe y un montón de emojis para que sus suscriptores entiendan mediante dibujito porque algunos no saben leer eso ya es públicamente conocido es lo que está ocurriendo ¿no? cuál es el contexto del tuit entonces pues pone un dedito así una berenjena un locotón la sección de emojis reciente lo del relojito de este chaval tiene que ser curioso te vendrá una serie enterita primero a ver si recapacitas y luego cuando te hayas quedado bien humillado iré para la antorritas y una cara así como de jaja voy a ir voy a estar cerca va ya me contará la policía que tal te va por ahí arriba mi respuesta cuando me menciono los 30 centímetros de p*** es te dejo que me la metas a mí y así dejas en paz los intestinos de la pobre Lisi su novia que según me contaste la última vez que hablamos los tenía regular porque no sé si recordáis este maravilloso y genuino mensaje que me dejó en nuestra conversación de discos la última vez que hablamos por privado y ponte las pilas con la serie anda a ser posible que salga antes de tu debate con Auron que mañana me voy de vacaciones y necesito contenido de mierda al que reaccionar cuando vuelva lo dicho que descanse que tienes trabajo que le mencione a su novia es algo que le molesta de verdad porque su relación no está pasando por el mejor de los momentos y de hecho hay unas cuantas cosas que ella no sabe pero que dadas hacia sus espaldas que seguramente a él le asusta y preocupa que salgan a la luz así que cuando se la menciona suele ser el punto de inflexión en el que empieza a perder la cabeza de verdad y lo vas a notar a raíz de los tuits que empieza a poner en este momento por cierto para los defensores de ¿y tú por qué tienes que mencionar a su pareja? si él no ha mencionado nada la última vez que hablamos por privado en discos fue él el primero en atacar a mis parejas insultarla y humillarla de forma gratuita yo respondí diciéndole que me había enterado de que lo habían dejado esa temporada y él soltó el increíble comentario sobre el tamaño de su pene y hasta dónde llegaba así que tranquilo fue una confesión suya al contarme cómo le había dejado los intestinos con su puesta de elefante que iba al espacio no es algo que yo le sacara o que tuviera un inciso para que me contara me causaba cero interés como supongo que al resto del mundo le sienta fatal y responde ¿ves? solo te ves capaz de hacer estas bromitas desde detrás de tu pantalla hombre no igual alguien con doto de frente te da permiso para sentarte enfrente con lo loquito que estás por eso quiero que nos veamos en persona para que toda tu audiencia vea cómo te cagas encima y tiembla si no te atreves a decir ni una que lo sepan todos que eres un cagón hijo de puta bueno pone hdp supongo que es otra de esas lagunas legales las que intenta agarrarse diciendo que hdp significa higuera de pedro el guarrejo de puta pero bueno últimamente está abreviando obstacos y poniendo números supongo que pensando en que por poner palabrotas en twitter te van a censurar la cuenta cualquier cosita en fin una persona con varias cuentas y bastante experiencia se ocupó y le respondo no mientas a los pambis Daniel que se te fue la lengua con lo de tu moneda y mira cómo terminaron como estamos hablando de pambis si conocéis a algún latinoamericano que invirtiese en su moneda preguntarle cuál es su situación económica actual cuánto invirtió y cuánto generó así quizá entenderéis un poco más el contexto aunque a estas alturas creo que ya es conocido por todo el mundo y bueno lo dicho llámame cobarde cagón y lo que quiera pero no soy yo el que está llamando a su abogado a las 3 de la mañana para que me recoja una denuncia en un país que tengo a 3 horas en coche reflexión Daniel responde con una señora biblia la verdad con un tweet extenso y dice no te preocupes Rickook que todo el mundo ha sido testigo de lo cagón de mierda me encanta que siempre generaliza y habla en plural cuando está todo en su contra pero entiendo que es una familia imaginaria de apoyo que se ha imaginado que ha creado en su cabeza o bueno la gente que por haber firmado con él un acuerdo de confidencialidad incluso sin haberle especificado cuáles eran las condiciones del contrato o aprovechándose de su corta edad para asegurar una firma de la que luego no pudieran salir cuando se dieran cuenta del tipo de mierda de persona con la que estaba firmando algo le den la razón o le bailen el agua porque si no no entiendo cuando dice todos a quien se refiere hasta su propia audiencia le estaba llamando a él cobarde y cagón por no querer debatir conmigo en llamada ya que obviamente a alguien que te ha amenazado de mu** no le vas a dar la oportunidad de coincidir en persona y como desvían los temas para que no se vea lo cagón que eres que no te da la gana de enviar ni publicar una orden de alejamiento que se supone que tienes él sabe perfectamente que es lo que tengo que significa que se ha solicitado y que significa lo que es tener una orden de alejamiento validada por un juez lo sabe está jugando con que sabe que su audiencia es infantil idiota para darles a entender que yo lo que tengo es una orden de alejamiento en su contra cuando no es cierto lo que está es la solicitud no sé cuántas veces lo voy a repetir siempre voy a tener a toda Latinoamérica diciéndome ah pues enseña la orden mira pídesela a todo el juez y a lo mejor te llega la sorpresa ya temblaste y lo vieron todos por cierto la de doxear hijo de la gran puta o bueno hdlgp para lo que luego quiere decir hijo de la gran puta significa que esto la verdad me sorprendió y me hizo gracia porque es como intentar meter miedo de que sepas que sé donde vivo aunque no lo voy a utilizar yo no soy así tío estas capturas son de conocimiento público y en ellas apareces amenazando a compañeros con mandarles amiguitos lo que se puede entender perfectamente como enviarles sicario para que hagan algo sin que tú te manches las manos porque no te interesa o simplemente porque no tienes valor venir a mí a decirme sé de donde vives desde hace tiempo pero no lo voy a usar tal como para intentar meterme miedo por saberlo de la dirección así intenta sentarme con otra cosa mi dirección también me la sello desde hace tiempo seguramente más tiempo que tú dime algo que no me sepa luego hablarás de que yo estoy loco y tengo una enfermedad mental considero que sí creo que no estás bien de la cabeza lo considero generalmente lo pienso porque también supongo que te niegas a hacerte pruebas y eso en fin cuando la que tienes conmigo es para hacértelo mirar pobre acosador escondido detrás de su pantalla pateándote conmigo desde 2015 y cuando tienes la oportunidad de verme en persona te cagas encima tranquilo que no me hace falta y cuando leí esto me acordé de un par de historias que me han contado algunos compañeros en este tiempo que han tenido trifulcas con balas uno de ellos por ejemplo que les mandaba cajas vacías a la puerta de su casa cada vez que se mudaban para darles a entender que cada vez que cambiaban de domicilio él seguía detrás sabiendo que estaban ahí estos son testimonios de personas que me han dicho que lo han vivido no sé hasta dónde llega la veracidad de esto pero bueno y otro bueno esto sí que tiene veracidad porque son las capturas que acabáis de ver de insinuar que vas a mandarle a alguien lo que puede entenderse como enviar secretario porque tú no quieres así que le respondo con seriedad después de esto viene lo de amenazarme con sicario o aún tienes que enviarme un paquetito a casa para confirmarme que sabe dónde vivo por avisar al cartel o que los finders no trabaja y me responde otro pasaje del antiguo testamento diciendo sí sí ponte a desviar la atención estoy haciendo hincapié en lo que él me ha dicho que sabe mi dirección le estoy poniendo facilidades para que incurra en delito y poder agravar la denuncia que es una cosa que me interesa un montón porque conforme más tiempo pasa más me doy cuenta de que esta persona no está bien debería estar encerrada sí sí ponte a desviar la atención para que la gente no vea cómo eres un payaso de mierda que amenaza sutilmente con doxeos desde hace más de un año luego hazte el niño bueno que tiene miedo y fingiendo que yo soy muy malo pienso que eres muy malo pienso que tienes una maldad interiorizada por cosas traumas y movidas que te han pasado en la vida y que no has sido capaz de reflejar ni gestionar de una manera sana y ahora los proyectas en personas que admiras que envidias o que simplemente no tragas sí, lo pienso eres un p***o acosador di lo más alto y llevas amenazándome con filtrar información personal mía y desvelando los sitios donde estoy desde hace ya casi un año basura de personaje ahora sigue haciendo chistecitos mientras no te atreves a verme en persona porque tienes miedo escoria está bastante perjudicado yo le respondo ya, ya pero si te paras a leer aquí el único que ha dicho que conoce la dirección del otro ha sido tú porque mucho que dice que yo he amenazado con doxearle con decir dónde vive y esto eso es mentira os reto a cualquiera de los que estoy aquí a que busquéis un momento que yo diga como esto digo dónde vive o a ver si no sé qué voy a tener que ir y decir una dirección que diga un país porque tienes tan pocas luces que publica fotografías en sitios en los que no quieres que se te relacione pero si se ve de fondo un monumento a un skyline que da a entender que estás en Dubai es bastante obvio para cualquiera que vea la fotografía que estás en Dubai o al contrario que quieras tener a entender y ahora explicamos el porqué que estás en otro país como Dubai enseñas tu portátil en cámara y la zona horaria en la que se te ha puesto el Windows es la de España pues tampoco me parece muy inteligente pero bueno eso es mi opinión igualmente con este tuit estás confirmando que vives o has vivido en los países que he mencionado alguna vez ¿no? Ah si decir que estabas en Dubai y te parece un doxeo quejate a la policía a ver que te cuenta cualquier cosa que me confirme públicamente irá directa a la CNMV en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que seguro que estás mucho más interesado en conocer esta información que yo y bueno este es un organismo al que seguramente le apetezca un montón informarse sobre el proyecto Pambi lo que supuso de qué manera se promocionó y publicitó en internet qué alcance tuvo y cuáles fueron sus resultados una cuenta secundaria que utiliza Dalas para darse la razón sin que aparezca que es él detrás de otro arroz o sea perdón un Pambisito se quedó desde Dalas tu idea el siguiente meme cómo avanza la tecnología y pues se ve que es un detector de cuernos y la verdad que lo ha clavado porque me ha detectado y le respondí con sinceridad este te lo ha ocurrido y me ha hecho gracia te lo tengo que admitir en ese momento Dalas publica por quinta o sexta vez no estoy seguro la foto está editada donde pone la frase que no ha entendido dejando bastante claro que su falta de comprensión lectora va mucho más allá que la de querer echar un cable a las personas que han perdido dinero por hacerles caso cuando les dijo que invirtieran en una moneda que él mismo había desarrollado acompañado del siguiente texto se pasa desde 2015 amenazándome le dedico un vídeo al Pinocho Cook espero que los del contador de Pinocho estéis esto porque vas a ir a comisiones y lo ofrezco debatir en persona dice que no puede porque me puso un orden de alejamiento le ignoro un año entero me dedica a una serie otra vez le digo de debatir en persona dice que me tiene miedo bien en primera instancia publicó un tuit citando este corrigiendo todos los puntos que había tergiversado manipulado que simplemente se había inventado y el orden real de los puntos sería este pongo un tuit en 2015 diciendo que me considero Dalista cada vez que veo que Dalas abre la boca me dan ganas de partírsela él lo considera una amenaza y dice que soy un acosador y que le he estado tirando mierda desde 2015 hace casi 10 años por ese tuit le dedico un vídeo no me dedica 4 vídeos y no me ofrece debatir en persona dice que está abierto a debate de cualquier tipo no no me ignora un año entero en los directos que hace aunque luego no lo resuelva a sus canales y sabe que la audiencia que ve esos directos es mínima y que no va a llegarme nada que por suerte o por desgracia me llega sí que habla de mí me achaca a la violencia de género y me llama directamente mal atrapador aparte de decir que tiene un montón de información y de cosas que yo no me espero y que van a venir me mereció la pena inventarse más cosas sabiendo que yo iba a salir a desmentirla me dedico una serie otra vez le digo debatir en persona y dice que me tiene miedo no hablamos por Discord me amenaza de muerte lo denuncio solicito un orden de alejamiento y le apetece muchísimo tiene muchas ganas de debatir en persona a este tuit le respondo con una recomendación acuérdate de no ocultar las respuestas que te dejen mal por la tontería que acabas de poner creo que algunos pambias han descubierto cómo mirarla y sería horrible que se enterasen de lo que sueles esconder en tus tuyas y esto es la realidad si os metéis a cualquier tuit de Dalas en el que hable de un creador de contenido que tenga más apoyo y repercusión o viralidad que él veréis que abajo a la derecha del tuit aparece un botoncito con este icono que si clicáis os permite ver todas las respuestas que el propio Dalas ha ido leyendo una a una y ocultando manualmente que actúa exactamente como una confirmación de lectura da a entender que Dalas se ha leído todos y cada uno de sus tuyas o sea que si has puesto alguna cosa que para él era humillante o que era una verdad que no quería escuchar no ha podido soportarla ni tolerarla te la ha ocultado y te ha bloqueado y si esto nos parecía lo suficientemente ridículo a mí mismo me ocultó esa respuesta en la que le digo oye cuidado con las respuestas que oculta que los pambis han aprendido a darle al botón me lo oculta y supongo que comido por la vergüenza responde como si fuera un secreto Pinocho Cook o sea se enorgullece no se avergüenza de ocultar las respuestas de la gente que no le da la razón o que le lleva a la contraria documentando cosas que no quiere que el resto del mundo sepa acabas de descubrir la pólvora ¿verdad? un descubrimiento tan grande como tu orden de alejamiento jajaja le respondo y aquí está otra vez el Pinocho Cook sacando temas que no tienen ni siquiera la más mínima correlación bueno por lo menos no ha dicho que es mentira que Pambis ha pegado una hostia monumentales algo que hasta el propio que ahora tiene que admitir esto me parece correcto ni siquiera la más mínima correlación para desviar la atención de su orden de alejamiento inexistente mientras él escribía esto yo por mi parte publicado en mi cuenta todo el tiempo que no gasto en bloquear lo invierte en ocultar respuestas y aquí podemos leer de primera mano el tipo de respuestas que suelo ocultar por cierto si te ha ocultado alguna vez una respuesta ya no puedes ver más automáticamente te bloquea tiene una macro que hace esto automáticamente para quitarse de medida a las personas que empiezan a destaparla por cierto porque le encanta mentir e inventarse todo seguramente diga que yo hago exactamente lo mismo y por una parte lo de la razón porque yo soy muy de bloqueo fácil a la gente que me toca los cojones eso sí porque alguien me lleve la contraria no se lleva un bloqueo lo hace alguien que me falta el respeto que insulte sin motivo razón o coña aparente porque si estamos de broma en un tuit de insultos de coña pues entiendo que alguien o algo así o porque intente hacerse gracioso inventando esa información esos son mis principales motivos de bloqueo y los sonicos no os reading all that la gente que hace referencia que escribe biblia se los bloquea y los oculta deja de llorar como puta a Dalas le dice un chaval pero que estás soltando Daniel este ni si que ni insulta en el palo pero que hablas en plan lo que estás diciendo no es verdad eres el único que se está dando cuenta de lo que estás diciendo lo bloqueo también tú lo has amenazado con la muerte para intimidarlo también este tío también está bloqueado hermano 50 segundos de que hizo el post ya tiene 5 mensajes ocultos sin emoji de la gafa y también lo oculta y lo bloquea este es un tío que le responde a su propio tuit con otra lista de cosas como la que le ha puesto Dalas Review difamó a Ocho diciéndole p***ador promovió el acoso a Lenay no sé si esto es verdad ni siquiera quien es Lenay para que condenara a Coscu mintió a sus seguidores diciéndoles que Bambicoin era una forma segura de invertir y entre paréntesis estafa por definición ya os digo no me hago responsable de todos estos mensajes porque están escritos por usuarios online los estoy dictando los estoy diciendo en alto hizo publicidad engañosa con un vídeo difamando a Arik mi idea es madura Dalas parece ser un niño le dice Axel Lincoln que paja leer todo eso hostia esta se la comió le ponen unos p***os y me oculta la respuesta estos son respuestas p***as por darme todo esto son comentarios de los que no se enorgullece y que por supuesto oculta y bloquea las cuentas para que no puedan volver a expresar su opinión o decirle por qué está equivocado o por qué lleva la razón en futuros post no seré yo el que lo sentencie como un acto de cobardía voy a dejar que seáis vosotros que lo defináis como de la gana yo en mi perfil mientras tanto publiqué esto este tío no le dice la verdad ni al médico y atentos porque esto es bastante fuerte alguien le responde un tuit a él y probablemente es real una persona que viene de malas maneras mintiendo sobre algo que no he dicho que he hecho es una persona que inventa telgiversa y manipula me la quito de en medio porque es toxicidad pura y dura para redes tira tira y Dalas le responde personalmente bloquea a todo el mundo el payaso de m***a para que ningún fan mío le pueda responder de esa forma solo responden sus FIFA fans ¿lo de FIFA? me refiero es un juego al que nunca jamás en mi vida he jugado no me gusta el fútbol no lo entiendo jamás he tenido una consola tampoco creo que es un juego de consola FIFA fans ¿por qué me seguiría gente de a DJ Mario y le seguirán gente de jugar FIFA? pero a mí bueno supongo cosa del delirio me gustaría hacer lo mismo se refiere a bloquear a todo el mundo pero no tengo tanto tiempo libre como él que es un pobre desgraciado que se pase el día entero en Twitter ¿por qué digo que este tío no le dice la verdad ni al médico? porque las siguientes tres capturas que publico son tweets en los que hay gente quejándose de que Dalas les ha bloqueado sin que le hayan dicho absolutamente nada y es que os explico por qué es posible que Dalas tenga bloqueos si nunca habéis interactuado con él el colega tiene un bot en el que integra los tweets de la gente que se ríe de él y que cogen interacciones peña que le insulta peña que le humilla que se ríe de él que le difama incluso cualquier cosa y él es consciente de que si alguien le ha dado me gusta ese tweet significa que la persona que le ha dado like está de acuerdo con el mensaje como obviamente odia todo el mundo que no piense como él esté a favor de él y esté básicamente a sus pies ese bot bloquea todas y absolutamente cada una de las cuentas de me gusta este tipo de publicaciones mira de hecho spam promoción gratuita entra en Twitter o X o como lo llames y vete a la cuenta de Dalas comprueba si te tiene o no bloqueado es muy probable que si en algún momento has hablado opinado o interactuado con algún post que hable negativamente de lo que sea una mofa hacia su persona o algo que exponga pruebas de la realidad y que él no quiera que se sepan porque lo mete en un lío se tenga bloqueado simplemente por haber reaccionado que es como opinar de la manera más leve y escondida posible de hecho ahora mismo los likes son privados en su contra estoy seguro de que más de uno podría sorprender porque cada vez que alguien avisa de esto en Twitter la peña se sorprende de palo nunca jamás he dicho nada de él ni le he escrito porque estoy bloque y es por esto porque el voto detecta cada vez me gusta algo que está en su contra lo lleva fatal y bloquea no sé si estar feliz por no tener que verle nunca o triste por no poder ver como se humilla a sí mismo cada vez que abre la boca y me captura de que le ha bloqueado esto no sé ni lo que es no puede ser me bloqueo solo por poner esto es una foto de Wesco con alguien y bueno la captura del bloqueo o sea alguien que le puso un meme esto lo ha hecho manualmente esto ni siquiera lo ha hecho un bot alguien me puede mandar lo que está diciendo me imagino que será el Dallas ese no puedo verle le duele en su alma de manipulador que le diga la verdad y me tiene bloqueado dice J Soto y una captura de que no puede ver los tweets de Dallas porque le tiene bloqueo luego se toma la libertad de ir diciendo que no tiene tiempo para ir bloqueando a todo el mundo que solamente lo hago yo que tengo mucho tiempo libre desde mi cuenta a las 3 y pico de la mañana tuiteo lo siguiente oficial Dallas se arrepiente y vuelve a bloquearme el miércoles 7 de agosto a las 3.38 de la mañana acumulando una duración total esto me lo inventé de 74 horas y 16 minutos desbloqueados nuevo récord ¿por qué hago tan mi hincapié en esto? pues porque cuando vi que me había desbloqueado lo que conté al principio en la primera parte solo me ha desbloqueado para decir mirad mirad este tío me tiene blog me tiene blog para que veáis el vídeo que le tengo que me tiene blog es como cabrón tú también me tienes blog de hecho tú me bloqueaste primero para que no pudiera ver tus tweets yo te bloqueé para joder de la misma manera que no pudieras ver los míos y que estuvieras obligado a loquearte en una de esas decenas de cuentas secundarias que tienes hacia donde pasar por pambisito para responderte e intentar dar zascas al mundo cuando lo triste y la situación es que en realidad eres tú respondiéndote a ti mismo para poder leer mis tweets mañana anuncio al ganador de los 50 euros de la apuesta gracias por participar y antes de que esto le gusta mucho hacerlo de que me llame estafador no, aún no he dado el ganador de esto porque estoy de vacaciones he estado prácticamente sin mirar el móvil y esta noche que la tenía libre y el colega con el que estaba en el apartamento a hacer de fiesta he dicho mira tengo un ratito mañana no madrugo puedo grabar esto y ahora le pido a uno de mis modeladores representante o peña que está en mi grupo de trabajo que mire quién escribió 7 de agosto el primero en las respuestas al tweet en el que puse que le daba 50 pagos porque todo esto viene de que puse le doy 50 euros al primero que acierte cuando vuelve a bloquearme porque no va a soportar tenerme desbloqueado lo que hago en todo dos días o tres si me pongo generoso habrá que verlo pero bueno me lo dicen y le mando los 50 pagos por el medio que me diga la referencia paypal, sub, me da igual le pregunté algo muy básico ¿de dónde es tu editor? en este momento en cuanto le pregunté de dónde era su editor procedió a bloquearme instantáneamente y esto forma parte de la resolución que hace tiempo normalizaste el contacto diario con una chica menor mediante aplicaciones como skype y a la que llegaste a compartirle una imagen en la que aparecías con el torso desnudo o al menos se supone ¿eso un poco te arrepiente?